Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. El equipo Cuba de béisbol que participará en el Premier 12 llegó este domingo a la ciudad taipeiana de Taichung, donde celebrará tres juegos preparatorios a partir del martes e incluso hoy lunes ya realizó su primer entrenamiento en el Estadio Intercontinental de Taichung. El colega Roberto Ramírez conversó con el estelar relevista Raidel Martínez, incorporado recientemente a la selección. Bueno, sí, gracias a Dios, un buen año que estuve este año. Yo vi el trabajo que realicé cuando me fui para Cuba y lo que practiqué en el campo estadounidense, gracias a Dios, un buen año. ¿Y ahora otra vez con el equipo grande? Sí, gracias a Dios, un buen año aquí con el equipo Cuba. ¿Cómo seguiste el contacto con tus compañeros, con los entrenadores? ¿Qué tal a la que nos estábamos con el equipo? Sí, veía los juegos que me mandaban en el link. Gracias a Dios, veía los juegos, hablaba con algunos, con la gente que era de Río y me mantuvo siempre al pendiente de los resultados que estaban teniendo los muchachos por aquí, por el pase que están haciendo por aquí los juegos de tope. David, ¿cómo, digamos, reacondicionar eso, reincotarse ahora en un evento como este después de la campaña del incidente? Sí, es un poco, usted sabe, un poco como que brusco, pero nada, uno hace los ajustes y espero, bueno, poder ver el equipo en lo que pueda y mantenerme saludable, que es lo que más estoy deseando. Sí, es un equipo joven, sobre todo eso, que es un equipo joven y nada, se ve bastante bien el equipo y nada, esperemos que pueda dar un buen espectáculo y cuando llegan los otros muchachos y que se incorpora al equipo, se va a ajustar un poco más, espero que sí. Éxitos para Raidel, precisamente Taipei de China acogerá el grupo de Cuba en el Premier, el B. Cambiamos de tema, el 17 de noviembre tendrá lugar la edición número 38 del evento Maravana. A propósito, el periodista Daniel Gotay recogió impresiones de Carlos Gatorno, director de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Maravana, Maracuba. Bien, en estos momentos ya estamos en un proceso final de la organización de Maravana. Por primera vez tenemos incluidos todos los corredores cubanos que ratificaron la distancia ya en una sola plataforma, o sea, unidos los corredores internacionales y los corredores cubanos. Esto, por supuesto, desde el punto de vista logístico es sumamente importante, tanto para conocer a qué nos vamos a enfrentar, como las necesidades que tenemos para darle la mejor atención a los corredores. Yo pienso que el evento se viene recuperando, como ha sucedido en el mundo entero, después de la pandemia. Vivimos una situación muy compleja y ya progresivamente hemos ido avanzando y creo que este año es definitorio para la proyección del año 2025. El año 2025 lo vamos a presentar el día 15 de noviembre en el hotel principal, el hotel Sede, que es el Trip Havana Libre, que desde hace dos años ha colaborado con nosotros y tenemos un acuerdo firmado también para hacer de mayor lucidez. De ahí se van a entregar los dorsales los días 15, 16, 14, 15, 16 y vamos a tener ahí todo el dispositivo preparado para que sea lo más rápido posible. Entonces, ahí estarán los cubanos y todos los que ratificaron su distancia recibirán el kit del corredor, que incluye el dorsal, que incluye el chip, todo eso preparado, más otras informaciones y por supuesto el pullover del evento. Por eso es que no hay inscripciones. Ya eso está en Cuba, ya eso está preparado. Las inscripciones que se puede dar serían acorde a esa logística. Los mantendremos al tanto de la tradicional carrera maravana y hoy cumpliría 101 años el santiaguero José Ramón Fernández, quien fuera durante mucho tiempo presidente del Comité Olímpico Cubano y falleciera en 2019. A propósito, el titular de Linda Rosvaldo Bento Montiller publicó en su cuenta en X sobre el gallego Fernández un ejemplo de fidelidad inquebrantable a Fidel y Raúl como parte de su compromiso a toda prueba con Cuba y la revolución. Un honor para el deporte cubano contar con su legado. Así es y con este homenaje concluimos los deportes. Muy buenas tardes.